Padre Abraham Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Padre Abraham Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Padre Abraham Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Mano izquierda, pie derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Mano izquierda, pie derecho Pie izquierdo Pie izquierdo Padre Abraham Tenía muchos hijos, tenía muchos hijos Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo La cabeza, la cabeza Padre Abraham Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo Pie izquierdo La cabeza, la cabeza La cabeza Los hombros, los hombros Los hombros Padre Abraham Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, tú eres uno, yo también Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie derecho Pie derecho Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros La cadera, la cadera Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos Tenía él Tú eres uno Yo también Por eso vamos A alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano izquierda Pie derecho Pie izquierdo La cabeza Los hombros La cadera Bailando Música Pedro y los demás discípulos Estaban de pesca por la madrugada Cuando Jesús apareció Comió y conversó Con ellos Luego le preguntó a Pedro Luego le preguntó a Pedro Pedro me amas más que a estos Señor tú sabes que te quiero Cuida de mis corderos Cuida de mis corderos Pedro me amas más que a estos Señor tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas Cuida de mis ovejas Pedro tú me quieres Con tristeza le respondió Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Cuida de mi rebaño Cuida de mi iglesia Ahora Jesús Que pide a Dios que pide a ti Quiero ser de tu iglesia Cuida de mis ovejas Música Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder del lazareno Era que Pedro tenía El poder del lazareno El poder del lazareno El poder del lazareno El poder del lazareno Música 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 Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder del lazareno Era que Pedro tenía El poder del lazareno 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 El poder de la suena El poder de la suena El poder de la suena Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Con alegría Alaba a tu Señor Con alegría Alaba a tu Señor Da gloria a Dios La gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba a tu Señor Alaba a tu Señor El gozo en el alma El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Agua viva Si tienes ese gozo Puedes tú cantar Si tienes ese gozo Puedes tú saltar Si tienes ese gozo Puedes tú gritar Y su gozo sin medida Él me da Él me da agua viva Se no tengo más Él me da agua viva Se no tengo más Él me da agua viva Se no tengo más Y su gozo sin medida Él me da El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Nadie hay tan grande Como tú Señor Nadie hay Nadie hay Nadie hay Tan grande Como tú Señor Nadie hay Nadie hay ¿Quién habrá que haga maravillas Como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas Como las que haces tú? No con la fuerza Ni la violencia Es como el mundo Cambiará No con la fuerza No con la fuerza Ni la violencia Es como el mundo Cambiará Solo el amor Lo cambiará Solo el amor Nos salvará Solo el amor Lo cambiará Solo el amor Nos salvará No con la fuerza Solo el amor Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti Para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para ti Y para mí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, y es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Esto es tuyo señor, y somos la reina de los ángeles La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alabá el cielo Y solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va de rampa Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Ay solamente alábales, ay solamente alábales, ay solamente alábales Con el corazón Ay solamente alábales, ay solamente alábales, ay solamente alábales Con el corazón Ay solamente alábales, ay solamente alábales, ay solamente alábales Con el corazón Ay solamente alábales, ay solamente alábales, ay solamente alábales Con el corazón El saborcito de la virreina, de los ángeles Porque yo para que no se Zúcar Zúcar Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con el corazón Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba Con la reina de los ángeles Porque llegó para que no se ¡Saltos voces! ¡Suélele! ¡Ponle sabor a miño! No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Señor, yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver El rostro del Señor No podemos caminar No podemos caminar Siempre el mismo pan Siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre, Señor Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará tu luz Nos guía en la verdad Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canto de predicar Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Hablemos de Cristo Hablemos de Cristo Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes Señor de señores, por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Todos deben de saber 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 Es la estrella más hermosa Hablemos de Cristo, del Rey de Reyes Señor de señores de la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador ¡Gracias! 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 Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios ¡Gracias!